Nervios en las puertas de los aularios del Campus de Tarongers de Valencia, donde se ha celebrado la prueba de acceso a las plazas de formación sanitaria y especializada para enfermera interna residente. Los últimos minutos antes del examen se aprovechan para hacer un último repaso, aunque ya llevan meses de estudio y preparación. De que va a acabar la carrera, todo el estivo y hasta ahora. Moltes horas. Moltes horas. Sobre todo esos dos últimos meses, unas 10 horas diarias, se intenta. Si no es pod, pero se intenta. Un montón, porque para esto se necesitan un montón de meses, o sea, casi un año y dejarte el trabajo y todo para preparártelo, si no es imposible. Pero bueno, a ver qué pasa hoy. Desde marzo del año pasado, vamos, unos 11 meses. Es casi un año desde marzo del año pasado. Para este año, el EIR en la Comunitat Valenciana ha contado con un total de 85 plazas, cuatro más que el año pasado. Unas plazas que se reparten en 46 para Matrona, cinco más que en 2018. Once de Salud Mental, cinco para Enfermería del Trabajo, una menos que el año pasado y 23 para Enfermería Familiar y Comunitaria. 1092 son las plazas que este año han sido ofertadas para este examen EIR. Un examen en la que cada uno de los aspirantes ha dedicado unas ocho horas diarias de preparación. Y ahora ha llegado el momento de poner a prueba todos estos conocimientos. Pero, ¿cuáles son las especialidades en las que les gustaría trabajar? Me gustaría hacer Matrona. O a Pediatría o a Familiar y Comunitaria. En realidad a mí me gustaría Enfermería Oncológica, pero no está. Entonces elegiría Enfermería Pediátrica. Me agradaba Matrona, pero veig que es molt dur y son moltes netes. A les hares, cual se vol especial y tal, la veritat, que estaría bé. Será el próximo 25 de febrero cuando saldrán los resultados provisionales y el definitivo el 21 de marzo. Si obtienen una plaza tendrán por delante dos años de formación en la especialidad escogida. Sin embargo, no todas las especialidades tienen plazas específicas en la Sanidad Pública Valenciana. Deurían, por ejemplo, la especialidad de médico quirúrgica debería de portarse a la FIP porque a día de hoy está presentada pero no es porta. Y es muy esencial hacer estas especialidades, la verdad, para el futuro de la profesión. Todas las especialidades deberían estar propuestas porque necesitamos más que dar por formación y porque la sanidad sería mucho mejor. Estaríamos todos mucho más formados en cada especialidad, que a cada uno le gustara, pero estaríamos más repartidos. Está complicado, pero trabajando y estudiando se puede optar a mejor posición. La verdad es que sí, y estar reguladas, que regulen las que ya hay y que pongan más médico quirúrgica o alguna que esté focalizada a cuidados paliativos. Han sido cinco horas de examen donde cada uno de los aspirantes ha tenido que realizar un ejercicio de 225 preguntas de elección múltiple. Una suerte que ahora ya está echada.